Vuelvo y digo, este es un pacto entre todos, por 12 días. No estamos limitando el trabajo, no estamos limitando la proyección económica, ni eliminándola, ni aislando a la ciudad como algunas voces quisieron de pronto interpretarlo equivocadamente el día de hoy. Lo que estamos diciendo es cuidémonos entre todo, que los que están trabajando lo puedan hacer y lo puedan hacer bajo unas condiciones más estrictas. Que quien necesite hacer su mercado, no lo haga directamente, hágalo por domicilio por estos 12 días. Quien necesite realizar una labor de urgencia, perfectamente lo puede hacer porque en las más de 40 excepciones está ventilado esas opciones, desde una urgencia médica hasta una situación que necesite usted hacer de fuerza mayor. Todas esas excepciones ya existen y no se están cambiando y aquí están en la página web de la alcaldía. Usted ya puede encontrar este decreto. Lo que le estamos pidiendo a ustedes es su conciencia social al máximo nivel, su apoyo que pueda salvar vidas en Barranca Bermeja. Son 12 días por la vida, que al final de ellos tendremos que analizarlos con ustedes. Tendremos que mirar las medidas en su efecto. Por supuesto, nuestras propias acciones como gobierno, buscando más unidades de cuidados intensivos. Esperamos esta semana el cumplimiento del gobierno nacional de un número importante de nuevas camas en Barranca Bermeja. Gracias.